Todas estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti Pero de pronto veo venir si es el cartero que nada me trae de ti De su maleta sacará esa carta que me hará feliz Ahí en el luzón está mi corazón porque llegó el cartero Ya no podía soportar tenerme que esperar que tú llegaras junto a mí Lo que escribes en tu carta que junto a ti me vaya no puedo quedarme aquí Ahora sí podré vivir sabiendo siempre que me harás feliz porque llegó el cartero Sí 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 El cartero El cartero El cartero Ahí en el sol está mi corazón, porque llegó el cartero Ya no podía soportar, tenerme que esperar, que tú llegaras junto a mí Hoy que escribes en tu carta, que junto a ti me vayas, no puedo quedarme aquí Ahora sí, podré vivir, sabiendo siempre que me harás feliz, porque llegó el cartero Ahí en el sol está mi corazón, porque llegó el cartero El cartero Ahí en el sol está mi corazón, porque llegó el cartero Ya no podía soportar, tenerme que esperar, que tú llegaras junto a mí Hoy que escribes en tu carta, que junto a ti me vayas, no puedo quedarme aquí Ahora sí, podré vivir, sabiendo siempre que me harás feliz, porque llegó el cartero Ahí en el sol está mi corazón, porque llegó el cartero